...interpretar, estos son alumnos de teología y durante esta semana han estado aprendiendo lo que es la lengua de signos, ayudar a predicar a las personas sordas y bueno, es un desafío lo que van a hacer hoy porque en una semana, ya digo, una semana solo por las mañanas he aprendido lengua de signos y hoy se van a poner ahí a interpretar como unos campeones y bueno, cómo no, dar también gracias a Dios por esa experiencia que nos ha dado y bueno, Ismael, comenzamos alabándole, ¿te parece? Bueno, pues aquí les dejo con la interpretación y cantando. Si quieres vivir la vida, busca siempre la verdad Búscala y no te detengas y así entonces la hallarás Búscalo desmayes, anda sin parar, busca siempre la verdad Y cuando la encuentres, dale a los demás y serás feliz No permitas que la mentira se mezcle con la verdad Es lo que hace el enemigo, es lo que hace el enemigo Para poderte atrapar Busca no desmayes, anda sin parar Busca siempre la verdad Y cuando la encuentres, dale a los demás Y serás feliz No te engañes con teorías Que los hombres dan La verdad no es de este mundo Pero en él la encontrarás Busca no desmayes, anda sin parar Busca siempre la verdad Y cuando la encuentres, dale a los demás Y serás feliz A continuación nos invito a ponernos de pie y poder cantar por penúltima vez En esta semana oración El himno lema que es El viaje A continuación nos invito a ponernos de pie y poder cantar por penúltima vez La aventura voy a comenzar En esta semana oración nos invito a ponernos de pie y poder cantar por penúltima vez En esta semana oración nos invito a ponernos de pie y poder cantar por penúltima vez El trayecto Dibujarás Cada acción Me sostendrás Tú eres fuerte Junto a mí, no me dejarás. A veces siento que no hay nadie más. Dar otro paso no me cuesta más. Sé que la carga de vos soltar. Te la entrego a ti, voy a caminar. Tú guiarás el trayecto. Divulgarás cada acción. Me sostendrás. Tú eres fuerte. Junto a mí, no me dejarás. Contigo quiero caminar. Contigo deseo soñar. Ya empiezo a ver aquel lugar. Nadie lo impedirá. Tú guiarás el trayecto. Dibujarás cada acción. Te sostendrás. Tú eres fuerte. Junto a mí, no me dejarás. Vamos a orar así como estamos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por este día de sábado. Gracias porque podemos llegar hoy aquí y dejar todos nuestros problemas ante ti y gozar de la compañía del Espíritu Santo que a través del orador pues tiene hoy un mensaje para decirnos. Cuida de las familias que representamos todos aquí. Cuida de nosotros y de las familias que no han podido venir. Y ayúdanos a disfrutar de este día como a ti te hubiera gustado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. No llega. ¿Por qué será que no llega? Madre mía. Qué nervios. No llega. Más el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos en los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. Manifiestenlo a los otros como buenos administradores en la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien permanece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ay, no llega. ¿Por qué será que no llega? Qué nervios. Aunque tardaré, espérame. Vendré. Sin duda vendré. No tardaré. ¿Por qué? ¿Por qué has tardado tanto? Yo te dije que iba a venir. Sí, pero... Pero te dije que fueras paciente. No llegamos tarde, estamos a tiempo todavía. Sí, pero la paciencia no es lo mío. Pero, espérame. Yo te lo dije. Esta es una imagen de lo que realmente la iglesia tiene que hacer día a día. Ella representa a la iglesia que espera fervientemente en el camino a Cristo. Siendo sobrio, orando, siendo hospitalario. Amándose unos a otros porque cubre cualquier pecado. Y yo representé a Dios que nos ha dicho, espérame, yo iré. No te preocupes. No te desesperes. Allí estaré. Sin duda vendré. Sin duda alguna es una imagen que emociona. Porque Cristo viene. Y viene pronto. Hay que esperarle. Y de eso, y del camino hacia el encuentro, nos hablará el pastor de esta noche. Si. Stop. Ciao. ети Solite. Si. Y coincidí sea nuevo trascentaje. Un niño matto, con la presencia. Un niño matto con la presencia. Si. Ni. Ni. Si. Gracias. Señor mi Dios, oye mi clamor Hoy tengo tantas cosas que decir Hoy siento un gran dolor, mi corazón derramo a ti Yo tengo tantas, tantas cosas que vencer Más, no consigo escuchar tu voz Necesito la certeza de que tú me acompañarás Ven, escucha esta oración Dale fuerzas a mi corazón Hazme comprender que estás a mi lado Oh Dios, yo solo quiero entender tu dulce amor Yo quiero ser aquello que no soy capaz Quiero sentir que me protege tu calor Oh Dios, yo solo quiero entender tu dulce amor Yo quiero entender tu dulce amor Yo quiero ser aquello que no soy capaz Quiero sentir que me protege tu calor Amén Amén Hola 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 Yeah, yeah, you're getting better Very good Cada vez lo hacéis mejor Happy Sabbath, by the way Feliz Sabbath We have talked during this week of prayer about Jesus the way Durante esta semana de oración hemos hablado sobre Jesús como el camino Y cuando hablábamos de eso, por supuesto, éramos conscientes de que Jesús es el camino al cielo Pero el camino, la verdad y la vida no solo hace referencia a algo que está en la realidad celestial Sino que también se refiere a nuestra vida aquí en la tierra Y Jesús nos invita a que le sigamos para que caminemos en su camino Y ayer hablamos sobre el hecho de que cuando caminas necesitas comida Y el concepto de la comida es que internalicemos sustancia que te da fuerza y que te ayuda a vivir y a caminar Y hablamos sobre que la Biblia, de alguna manera, dice que Jesús es la comida que necesitamos Y siempre que comemos algo, tenemos que saber qué es lo que estamos comiendo Y para aquellos que son cautos con todo lo que meten en su organismo La gente que en el supermercado lee las etiquetas de todos los productos So to be sure, oh, this has too much calories, so I put it back Uy no, esto tiene demasiadas calorías, lo devuelvo Or whatever, this has substances that I don't like O esto tiene sustancias que no me gustan Or I have an allergy and therefore I cannot eat that O soy alérgico a algo y no me lo puedo comer So the nutrition facts inform us about the actual substance that we consume Todas estas etiquetas nos informan sobre las sustancias que estamos comiendo Y eso es lo que quiero puntualizar aquí, que cuando hablamos de Jesús como comida También debemos saber qué es lo que estamos comiendo Durante esta semana de oración hemos tocado varios temas Porque lo que internalizamos es la vida de Jesús Y eso no es una vida como la que vivían los celotes Jesús no nos enseñaba un camino de lucha contra el mundo De echar a los pecadores La vida de Jesús, el camino de Jesús, tampoco es el camino de los herodianos Donde todo tiene que ver con controlar la situación, tener poder, tener dinero Ellos pensaban que para cambiar algo tenías que estar donde está el poder Pero Jesús nos enseñó un camino de servicio De considerar al otro mayor que tú Jesús tampoco es como los saduceos Aquellos que están muy preocupados por las tradiciones y todos los rituales religiosos y la religión Gente que buscaba poder en todos los rituales religiosos, en las ceremonias religiosas Pero se les ha olvidado que hay un Dios poderoso Jesús está siguiendo un camino completamente distinto Tampoco nos enseña el camino de los escenos Que son aquellos que se apartan del mundo para conservar su pureza porque el mundo está muy mal Se separan de la cultura y de todo lo relacionado con el mundo Claro que no deberíamos cogernos a los valores del mundo Pero Jesús, al contrario que los escenos, vivía entre la gente Jesús tampoco es como los fariseos Que son aquellos que están sinceramente intentando ser santos con todas las tradiciones y normas religiosas Y esto significa que la comida de Jesús es una diferente Y también vimos como Jesús enseñó a un nómicos, a un maestro de la ley Que al final todo tiene que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo Así que Jesús nos ha dado su etiqueta con todas las sustancias nutritivas en los evangelios Esa es la comida de Jesús Y no deberíamos confundirlo con cosas que no encajan dentro de la vida de Jesús Jesús nos habló sobre una vida de servir a la gente De amar a los demás De traer la paz De reconciliar a las personas De perdón y gracia De compasión Y de estar en lo correcto Hacer lo correcto Hacer lo bueno Y esto es lo que deberíamos internalizar al comer a Jesús cada día Pero a veces tengo la impresión de que la gente en nuestra iglesia y quizá también en otros sitios dice Bueno, esto está muy bien sobre Jesús Todo es muy bonito, de paz, amor, gracia Sí, es verdad, eso es Jesús y está en la Biblia Pero estamos viviendo en los tiempos del fin y ahora hay otras cosas importantes Así que vamos a hablar del camino en los tiempos del fin Y cuando hablamos del camino en los tiempos del fin Hay un texto que escuchamos en la presentación al principio Es un texto en primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11 Y ahí el apóstol Pedro empieza con una afirmación muy fuerte Él le dice a la iglesia de su tiempo que el fin de todas las cosas se acerca No sé qué significa este mensaje para vosotros Que el fin de todas las cosas está cerca Pero de alguna manera este mensaje de Pedro está más actualizado a día de hoy que en su tiempo Porque hoy no son solo los cristianos que hablan del fin del mundo, sino el mundo entero Estuve hace poco en un congreso científico Y ahí aprendí cosas muy interesantes Porque estaban hablando sobre el fin del mundo Desde un punto de vista científico Y para mí fue muy interesante comprobar como el punto de vista cristiano y el punto de vista científico tienen cosas en común Porque está claro que ambos creemos que este mundo se va a terminar en algún momento Y ellos tenían cuatro teorías principales que creen que explican lo que nos pasará Y esto está claro que está muy simplificado Pero estas cuatro palabras son las palabras que usan los científicos para describir esto Una teoría dice que estamos esperando, no sé qué es esta palabra Una explosión Una explosión Una explosión Ellos creen que desde el Big Bang el mundo se ha ido expandiendo, expandiendo, expandiendo Pero llegará un momento que ya no podrá expandirse más Entonces involucionará con toda la materia que hay en el mundo Así que de alguna manera el mundo se irá haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito Hasta que todo se choque y desapareceremos Pero otros dicen que es todo lo contrario, sino que se romperá Es como un globo que lo vas hinchando, hinchando, hinchando y al final explota Así que finalmente el universo se romperá y la vida se acabará Otros dicen que no, que es distinto, sino que lo que pasará es que la energía irá desapareciendo Y cuando se ocurra estará todo muy frío Así que el final será una gran congelación Hará mucho frío, no solo un poquito de nieve en Alicante Y la cuarta teoría es un poco más esperanzadora Entonces esta teoría lo que dice es que el mundo es como un continuo Se va expandiendo, en un momento dado regresará, involucionará, pero volverá a expandirse Así que es como un gran rebote Y lo que me parece interesante es que ninguna de estas cuatro teorías son muy atractivas ¿Os gustaría ser aplastados en una involución como cuando matas a una hormiga? ¿O que os rompieran por la mitad? ¿Os gustaría quedaros congelados? ¿O que os rompieran por la mitad? ¿O que os rompieran por la mitad? ¿Y el rebote no lo llegaríamos a experimentar porque antes de que se volviera a expandir nos habríamos involucionado? Por supuesto esto está todo muy simplificado y hay mucha teoría científica detrás de todo esto Pero la perspectiva para nuestro mundo es muy pesimista La única esperanza es que no pasará mañana Todavía falta algún tiempo Pero al final llegará Así que el punto de vista cristiano y el punto de vista científico hablan sobre el fin Y quizá el fin llegará antes de lo que pensamos Todos sabemos que se habla mucho sobre el cambio climático Y hay muchos científicos que se han propuesto que todos entendamos que esto es algo muy importante So you see it here with the Time magazine It says, for instance, be worried, be very worried En la revista Time dice, estad preocupados, estad muy preocupados Or here it says, five years ago we feared the worst But it's looking even worse than that En la revista del medio dice, hace cinco años nos temíamos lo peor Pero todavía estamos peor que lo que pensábamos Or here it says, this is what we are going to experience Y en esta última dice, este es nuestro futuro This is our future, yes Of course, maybe this is a little bit To make a point Quizá esto es un poco exagerado But the world is talking about the end Pero el mundo está hablando sobre el fin And it's not very hopeful Y no es muy esperanzador It's not something that we expect With joy and gladness No es algo que estamos esperando contentos But also the entertainment industry is talking about the end Pero también la industria del entretenimiento habla sobre el fin Almost 200 blockbusters from Hollywood Have been produced since 2000 Since the year 2000 That deal with the end of the world Casi 200 películas de Hollywood Se han producido desde el año 2000 Que hablan sobre el fin del mundo Así que incluso la industria del entretenimiento nos está bombardeando constantemente Con imágenes del apocalipsis y de la destrucción del mundo Así que el mundo habla del fin Miremos donde miremos Mi mujer y yo estábamos un día viendo una de estas películas Que hablan del fin Y por título llevaba Buscando a un amigo para el fin del mundo Y aquí lo que ocurre es que hay un asteroide Que cae al mundo y destruye el planeta Y calculan que son más o menos unas tres semanas hasta que ocurre Así que ¿qué haces cuando sabes que solo te quedan tres semanas de vida? Así que lo que ocurre en esta historia es que hay dos almas perdidas Que finalmente se encuentran para experimentar el fin del mundo juntos Al menos no tienes que experimentar el fin solo Así que busca un amigo para tener a alguien Cuando me voy a la perspectiva bíblica del fin del mundo También todo está relacionado con buscar a un amigo Pero cuando la Biblia habla del fin No es sobre una destrucción o un gran evento Sabemos que implica esto y hay referencias también a ello Pero como cristianos adventistas lo que esperamos es al Señor Así que estamos esperando a una persona que tiene que venir No a un evento que ocurrirá Y tenemos buenas razones para eso Porque hay más de 1500 referencias a la segunda venida En la Biblia hay más de 1500 referencias a la segunda venida Hay ocho veces más referencias a la segunda venida de Jesús Que a la primera venida de Jesús en la Biblia Hay gente que ha calculado que en cada cinco versículos en el Nuevo Testamento Hay una cierta representación de la segunda venida de Jesús Es algo esencial para el mensaje cristiano Así que es bueno que como adventistas esperamos la segunda venida Y esto es la manera de pensar que vimos el sábado pasado Que la gente cuando salían de Egipto estaban viajando Tenían una meta, sabían que iban a llegar a una ciudad Y Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca Y yo creo que cuando Pedro dice esto no es algo retórico No es un truco para sacudir a la iglesia y decirle Hey despiértate, despiértate para que se vuelvan más religiosos Pero cuando Pedro dice que el fin se acerca Es porque él realmente lo cree Y tenía buenos motivos para creer en esto Él estaba junto con los otros discípulos cuando Jesús ascendió al cielo En Hechos capítulo 2 nos cuenta cómo estaban viendo cuando Jesús se fue al cielo Y no entendían muy bien qué estaba pasando Y entonces apareció un ángel y les dijo Así como estáis viendo a Jesús ascendiendo al cielo Él volverá a bajar Y las primeras generaciones de cristianos creían que ellos iban a experimentar la segunda venida en su vida También vemos esto Y entonces él les escribe una carta a Tesalonicenses y les dice Tranquilos, los que se mueran ahora no están en desventaja Así que los primeros cristianos experimentaron a Jesús en su vida Y cuando Pedro escribe esta carta Yo creo que ella tenía el pelo canoso Y estaba mirando a la política del mundo Y qué estaba ocurriendo en el imperio romano Y él se convenció de que la promesa de que pronto vería a Jesús bajar del cielo igual que lo había visto subir Se iba a realizar pronto Es importante que tengamos esto en mente Porque ahora imaginad Si vosotros creéis de verdad Que el final del mundo está muy cerca Si de verdad creéis que Jesús está a punto de venir ¿Cuál pensáis que es el mensaje que necesitáis escuchar? ¿Qué le diríais a vuestros amigos? ¿Qué le diríais a vuestros amigos o si sois pastores en la iglesia? ¿Sobre qué predicaríais? Porque lo que Pedro está escribiendo aquí es su último mensaje a la iglesia Porque lo que Pedro está escribiendo aquí es su último mensaje a la iglesia ¿Y qué es lo que está diciendo? Lo primero que dice es Lo primero que dice Él dice que deberíamos pensar Porque cuando hablamos sobre el fin del mundo algo nos pasa Algunas personas cuando oyen que el fin del mundo se acerca reaccionan con indiferencia Me da igual El fin va a llegar de todas formas Yo voy a morir así que vamos a pasarlo bien Y aprovechar esta vida Esa es una manera de reaccionar a este mensaje Me da igual Ya llegará Los científicos también hablan de eso Pero ¿a quién importa? Y yo creo que hay mucha gente en el mundo que vive así El fin Bueno, me da igual Pero como mínimo quiero disfrutar al máximo Pero esa no es la reacción cristiana, por supuesto Así no es como piensan los adventistas Otros reaccionan de manera resignada Y eso se acerca un poco más a la realidad de nuestra iglesia ¿Para qué invertir en una buena educación si Jesús va a venir pronto? Y muchos adventistas años atrás vivían así Decían ¿Para qué vamos a estudiar si Jesús va a venir ya? Y hace poco yo estuve hablando con gente joven Adventistas de la iglesia Y me impactó su pesimismo Y su resignación Porque ellos estaban diciendo Creemos que no es muy acertado tener hijos ¿Para qué invertir en nueva vida si la vida se va a acabar dentro de poco? Y estaban realmente discutiendo sobre esto Y por supuesto tenían muchos argumentos para defender este entendimiento Pero eso es resignación Y eso no es lo que nos dice la Biblia Y un cristiano no debería pensar así Así que tiene que haber otra reacción Puede ser la reacción del miedo Y quizá algunos en la iglesia reaccionan así Y quizá algunos en la iglesia reaccionan así Cuando los predicadores dicen ¿Estáis preparados para recibir al Señor porque el fin se está acercando? Entonces se ven reacciones así Y te empiezas a mirar a ti mismo Y piensas No, no, no estoy listo Todavía tengo muchas cosas que cambiar Cosas por hacer Porque especialmente en la iglesia En contextos religiosos Utilizamos el miedo Porque es muy poderoso Porque si dejas que la gente tenga miedo Entonces se vuelven religiosos Pero esa no debería ser la motivación cristiana Y esa no debería ser una reacción de buenos adventistas Hacia el fin del mundo Pedro nos ofrece otra reacción Él nos ofrece la reacción del amor Al menos así es como yo lo parafraseo Nos dice, primero de todo, piensa Él utiliza dos palabras griegas cuando empieza a decir que el fin se acerca Que significa pensar con la cabeza No empezar a actuar a lo loco Y nefo es un término que se utiliza para lo opuesto de estar borracho Así que no caigamos en un estado de éxtasis Ni nada parecido Seamos racionales Y vivid vuestra relación con Cristo Y entonces dice, orad Las primeras cosas van primero Así que el mensaje, la reacción cristiana al mensaje del fin del tiempo sería Ser razonable Para que puedas comunicarte con el Señor Porque eso es lo primero que debemos hacer Eso es lo más importante Tengo una camiseta que compré en Estados Unidos Dice un texto a ver cómo es la traducción Lo más importante Es mantener lo más importante Lo más importante Así que eso significa que conectes con Cristo Que vivas tu relación con Dios Y eso se expresa La mejor manera de expresar eso es mediante la oración Todo el mundo puede orar en cualquier lugar y en cualquier momento con Jesús Eso es algo que enseñamos en el mundo cristiano a los niños desde que son pequeñitos Porque Dios no ha dicho en ningún momento que Él se esconda Y nosotros tengamos que buscarle para encontrarle y entonces poder comunicarnos No tenemos que hacer ningún tipo de posición ni ejercicio para poder conectar con el divino Podemos simplemente hablar con Jesús En todo lugar En cualquier momento Pero tenemos que hacerlo Pero tenemos que hacerlo No es difícil Pero debemos hacerlo Porque esa es la parte más esencial para mantener una relación con Dios Esa es la parte más esencial para mantener una relación con Dios Porque mediante la oración confesamos que creemos en el Dios viviente Cuando tú oras Tú dices que tú sabes que el Señor está cerca y te está escuchando Cuando oras estás confesando que crees que el Señor te está escuchando aún a tu pequeña realidad Así que, ¿qué hacemos? Oramos Eso es hablar con Jesús Y todo el mundo sabe que en una relación lo más importante para que esa relación vaya bien Es hablar el uno con el otro Si no hay una comunicación, no hay relación Y yo tuve una experiencia así cuando era adolescente en una relación que tuve Para ilustraros un poco Yo tenía unos 15 años Todavía estaba en el instituto Y cuando era la hora del recreo Yo salía con mis amigos y jugábamos a fútbol Pero no teníamos una pelota de fútbol Teníamos una pelota de tenis Así que estábamos haciendo nuestros trucos, nuestros regates y las zapatillas se quedaban hechas polvo Pero se nos daba bastante bien Y siempre había algunas personas viéndonos jugar Y empecé a darme cuenta que siempre había un grupo de chicas jóvenes allí mirando Pero yo no estaba interesado en ellas A mí solo me interesaba hacer un buen regate y marcar gol Pero eso cambió Un amigo se me acercó y me dijo ¿Sabes por qué están ahí mirando? Y yo pensé, sí, claro, porque les gusta el buen fútbol Y me dijeron, no, no, están aquí por ti Especialmente esa chica de allí Así que desde ese momento mis regates y todo lo que hacía Ya estaba como un poco más tímido Ya no iba con tanta libertad Sino que estaba pensando en impresionarlas Y el amigo que me dijo que esa chica se estaba fijando en mí Iba a clase con ella, iban a primaria Así que la conocía bien Y me dijo, sí, sí, eso es Marianne Y me dijo, sí, Marianne, Marianne, or whatever, Marianne Ella es Marianne Y ella estaba siempre allí cuando jugábamos a fútbol Y siempre que hacíamos actividades con los amigos Como ir a la ciudad una tarde que estábamos libres ¿Quién aparecía de repente allí en la ciudad? Marianne Porque mi amigo, aunque yo no lo sabía, siempre les informaba de dónde íbamos Si nos íbamos a patinar sobre hielo ¿Quién aparecía de repente para esquiar sobre hielo? Marianne, por supuesto Era invierno Cuando íbamos a la piscina climatizada Donde yo vivía había un edificio muy grande con piscinas climatizadas ¿Quién estaba nadando allí también? Marianne Marianne Empecé a recibir cartas de Marianne Y eran cartas con mucha compasión Ella diseñaba el papel Creo que usaba el pintalabios de su madre para pintar sus labios en el papel Y entonces me escribía una carta en este papel Y en otra carta había un poquito de pelo suyo Probablemente para demostrar todo lo que sentía Y yo estaba un poco asombrado con todo esto Así que otro día que estábamos también en la piscina climatizada nadando con mis amigos Mariana volvió a aparecer Por supuesto siempre acompañada de sus amigas Y entonces ella se me acercó Y me dijo ¿Has recibido mis cartas? Y dije ¿Sí? Yeah Yeah Would you like And that's the term That's the term that we use in our language I don't know whether this exists also in Spain But she said Would you like to go with me? Y entonces ella me preguntó ¿Te gustaría salir conmigo? So it means Literally Would you like to walk with me? En alemán utilizan ¿Te gustaría caminar conmigo? As saying Would you like to be in a relationship with me? Y eso significa ¿Te gustaría tener una relación conmigo? And because Mariana was anyway Everywhere where I was Y como de todas formas Ella estaba siempre En cualquier lugar donde yo estaba I just said to her In a very unromantic way Okay Yo le dije De una forma muy poco romántica ¿Vale? And Mariana was Really happy I could see how I mean I'm sorry to tell that somehow But she was You know Like Yeah Like the biggest thing happened to her Y Mariana estaba muy feliz Había pasado lo mejor que podía esperar But I continued to live like before Pero yo continúe viviendo igual que antes I was playing soccer In my break time With my colleagues Yo me iba a jugar a fútbol En el recreo con mis amigos Mariana was there watching Y ella estaba allí mirando I went to town With my friends Yo iba a la ciudad con mis amigos Mariana was walking behind us Y Mariana caminaba detrás nuestro We were going Whatever Let's say again Ice skating Íbamos a hacer cualquier cosa Por ejemplo Patinar sobre hielo Who was ice skating behind me? ¿Y quién estaba patinando detrás de mí? Mariana After three weeks Or maybe five weeks I can't remember But a few weeks Después de unas tres, cinco semanas I received a letter from Mariana Recibí una carta de Mariana Where she said Y ella decía Stefan, I'm so sorry Stefan, lo siento mucho But I think our relationship doesn't work Pero creo que nuestra relación no funciona And that was it Y eso fue todo True Era verdad Because I I was not even Communicating with her In a specific way Porque yo ni siquiera Me estaba comunicando Con ella De ninguna manera I didn't really spend time With her I was always my colleagues Mariana was there Yo no pasaba tiempo con ella Estaba siempre con mis amigos Y ella también estaba allí Y esto me llamó mucho la atención Porque me di cuenta Que a veces Nos vemos Tentados a actuar así Con Jesús Porque Jesús está enamorado de ti Y él ha invertido más Que solo un trocito de pelo Él ha dado su vida Para que tú puedas vivir Y él ha prometido Que estará siempre contigo Así que él nos envuelve Él está presente Está aquí Así que lo que debemos hacer Es conectar con él Simplemente habla con Jesús Dile que está pasando en tu vida Pídele que te guíe Y vive una relación con él Y esto es lo que Pedro le dice primeramente a la iglesia Ya que el fin se acerca Vive tu relación con Cristo Y entonces viene la segunda cosa Y dice Pero por encima de todo Amaos los unos a los otros Cuando tú inviertes en tu relación con Jesús A la vez estás invirtiendo En la relación con otras personas Con la gente de tu iglesia Con la gente de a tu alrededor Porque eso es lo que Jesús enseñó Amarás a Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Y a tu prójimo como a ti mismo Así que Pedro está siguiendo La misma línea de pensamiento Que os améis los unos a los otros Y él dice Abre tu casa Invita a los demás Estad abierto a los demás Porque el fin de todas las cosas se acerca Tenéis que amar todavía más Invertir más en relaciones En estar disponible para los demás Porque estamos esperando Al Dios del amor Porque estamos esperando A una vida que es El amor restaurado Así que practicad esto ahora No penséis que esto es simplemente Algo que estamos esperando Y cuando estemos en el cielo Podremos vivir juntos No, tenemos que vivir juntos Aquí, ahora Así que amaos los unos a los otros Y lo siguiente que dice Dice que Sirvamos a los demás Cada uno con el don Que el Señor le ha dado Así que amar Servir Servir ¿Eso es un mensaje nuevo? Invest En 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 A fact That You are Not just Loving I mean Not just Loving Is also expressed In serving Of course El amor también se expresa mediante el servicio. Y ese es exactamente el camino de Jesús. Ese es exactamente cómo Jesús vivió y lo que nos enseñó cómo deberíamos vivir. Esa es la comida de Jesús que tenemos que internalizar. Ese es el camino que debemos caminar aun cuando el fin se acerca. Porque a través de amarnos unos a otros profundamente y de servir a los demás glorificamos al Señor. Así que Pedro termina diciendo, dice, para que todo sea Dios glorificado en Jesucristo. Así que al comprometernos con el amor y al comprometernos con el servicio estamos glorificando al Señor porque eso es lo que hacemos por medio de Jesús. Ese debería ser el mensaje adventista en cualquier momento. No creáis a nadie que os dice que hay otro mensaje. Tenemos que caminar el camino de Jesús aún más comprometidos. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. Porque yo creo, por supuesto, que estamos más cerca del fin que Pedro. Yo creo, por supuesto, que estamos más cerca del fin que Pedro. Así que caminad en Cristo. Dejemos que su vida se convierta cada vez más en lo que determina nuestra vida. Para que seamos la gente del mensaje del antitipo. Que están conectados con Jesús de una manera viva. Que se caracterizan por una actitud de amor que se ve en todo lo que hacen. Donde se ve un compromiso de servir a los demás. Porque lo hacemos por Jesús. Ese es el camino que caminamos. Ahora. Ahora. Tomorrow. Mañana. Y hasta el fin del mundo. Porque esperamos a nuestro amigo que vuelva. Esa es la esperanza cristiana. ¿Y sabéis qué significa esperanza en griego? Elpis. 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 Elpis es la palabra griega. Esa es esperanza feliz. Jesús viene, sí. La vida, la verdad, la vida. Y yo lo espero con ganas porque ya he empezado a aprender. Y ahora Él viene a conocernos. Así que deja que hablen sobre la edad de hielo. Que hablen sobre la gran involución. Que hablen sobre la gran rotura. Que reboten donde quieran y todo lo que quieran. Me da igual. Porque mi amigo viene. Jesús es meeting us. Jesús vendrá a conocernos. Nuestro fin es una persona. Y el fin es un nuevo principio. Nos lleva a la vida que ya estamos practicando aquí. Nos lleva a la vida que ya estamos practicando aquí. Espero que el Señor os dirija a todos aquí. Amén. 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 Necesito ser puro, pues alguien cree en mí, necesito ser justo y fiel hasta el fin, son tantas miradas intentando encontrar Y mis propios pasos camino al hogar, necesito ser fuerte, hay mucho que enfrentar Pedir de rodillas poder para andar, son tantos pesares y el mal cerca está Que nada en el mundo desvíe hoy mi mirar Mis labios son tuyos, son tuyas mis manos, mis pies donde quieras allí estarán Y que alrededor conozcan el Dios a quien sirvó Y sepan que vivo mis días enteros para ti Mis sueños te entregué, mis bienes mi futuro Para estar donde pidas, tener lo que dieres y ser lo que quieras por ser tú mi Dios Mis labios son tuyos, son tuyas mis manos, mis pies donde quieras allí estarán Y que alrededor conozcan el Dios a quien sirvó Y que alrededor conozcan el Cristo Y sepan que vivo mis días enteros para ti Amén Vamos a orar Jesús, cuídanos Ven pronto Gracias porque estás preparando nuestro corazón para la segunda venida Y cuida a toda la gente necesitada Gracias porque estamos todos aquí reunidos Cuídanos para que cuides a todos los pobres necesitados Y para que no les pase nada Y para que hoy nos lo pasemos muy bien Y que nos cuides mucho Amén Muy bien, pues hemos tenido la reunión espiritual Hemos orado Y ahora pues tenemos también una invitación Abajo en la frontera El aftergloss para todo aquel que quiera Pues también llenar un poco el estómago con algo calentito Así es que vamos a seguir los consejos que nos han dicho Y estáis todos invitados también mañana para acabar la semana de oración Así es que no os olvidéis No os olvidéis mañana Ya es como colofón Pues intentemos estar todos aquí Invitar a gente para que venga A nuestro sábado Y también para despedirnos ¿Vale? Muchas gracias y buenas noches a todos Muchas gracias y buenas noches a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video